Sí, y al debate ya lo había iniciado la UIA en su momento cuando planteó esta cuestión. Hoy le consultamos a la CGT sobre las posibilidades del trabajador. Nos indicaron que sigue siendo un derecho de cada uno, mientras la vacuna no sea obligatoria, pero ratificaron que desde la central militan la vacunación. Porque hay distintas situaciones, ¿cierto? Hay compañeros trabajadores que no se van a vacunar porque médicamente no se lo permiten, ¿cierto? Y hasta hace algunos días había compañeros que todavía no habían recibido la vacuna, por lo cual eso lógicamente tiene que ser complicado. Lo demás, el compañero, nosotros le decimos que se vaya a vacunar. No obstante, creemos que no haya nada que por lo contrario le pueda prohibir la posibilidad de trabajar. Primero porque... Ese es el punto en conflicto, ¿no? Ese es el punto en conflicto. Y que se debe elegirla lo más rápido posible. Porque si no, vamos a entrar en zonas grises después donde es muy difícil salir. Hoy la vacunación no es obligatoria, ¿cierto? Y constitucionalmente nadie le puede prohibir a una persona realizar su trabajo. Desgraciadamente tenemos un precedente que es la provincia, donde aquellos trabajadores que no se habían vacunado y no van a trabajar, les descuentan el sueldo. Y no obstante, las cámaras industriales intentaron hacer lo mismo, pero después, viendo la situación, no la han llevado a cabo. Bueno, y ahora tenemos un problema en los tribunales donde se está creando una situación muy similar. Nosotros entendemos que este es un tema de legislación y habrá que resolverlo lo más antes posible, ¿no? De todos modos, ustedes como central, lo que pretenden es que se vacunen los trabajadores. Nosotros militamos, ya ni lo decimos, lo salimos a militar, lo hemos hecho en cada uno de nuestros establecimientos, donde podemos estar, que el compañero se debe vacunar para salir. Entre todos, lo más rápido posible de esta situación, donde estamos en una situación compleja, complicada, y la única solución por ahora es vacunarse para que podamos desarrollar el polo productivo que nos hace falta para salir de esta situación difícil, ¿no?